La selección salvadoreña se enfrentó este día a su similar de Canadá, por la tercera fecha de la octagonal final. El Salvador arrancaba con tres cambios en su once titular, los cuales eran Armando Moreno, Enrico Dueñas, Joshua Pérez y Walmer Martínez. Arrancando el primer tiempo se vio a una selección canadiense muy intensa y una selección salvadoreña muy tímida, lo cual le costó dos goles tempraneros en el minuto 6 y 11. Al cabo iba transcurriendo el tiempo, la selecta se fue acoplando poco a poco, pero no le alcanzaba. En el segundo tiempo entraron de cambio Jairo Enríquez, Marvin Monterrosa y Joaquín Rivas. Lastimosamente esos cambios no funcionaron, ya que la presión de Canadá siguió y así nos lograron meter el tercer gol al minuto 59. Y es así como la selecta recibe su primera derrota en la octagonal final. El Salvador volverá a jugar hasta el mes de octubre, en la triple fecha de la octagonal, donde nos enfrentaremos a Panamá, Costa Rica y México.